El sábado 4 de junio estamos invitados al acto de clausura de la fase diocesana del sínodo de los obispos. ¿Qué es esto? Pues realmente se trata de una jornada festiva a la que toda la Iglesia de Santander estamos llamados. Aquí estamos, caminando juntos, con esta frase que significa el sínodo, caminar juntos, pedazo de frase, donde lo dice todo. Desde que empezará en octubre del pasado 2021 se han movilizado 2.500 personas en 135 grupos a lo largo y ancho de toda la diócesis de Santander. Hemos puesto encima de la mesa nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, todo lo que nosotros queríamos poner para salir adelante, con la esperanza de una Iglesia que crezca mejor y que convivamos todos. Asociaciones, parroquias, cofradías, cáritas, entre todos han desarrollado una gran labor de escucha y han aportado las verdaderas necesidades de nuestra Iglesia. Habrá actuaciones de diversa índole, entre ellas actuaciones musicales, habrá también testimonios y habrá una representación de distintas realidades de nuestra Iglesia, donde todos aquellos que estemos interesados podemos conocer un poco más de cuál es su filosofía, cómo evangelizan, cómo representan a Cristo en la sociedad. El broche final lo pondrá la Vigilia de Pentecostés, presidida por nuestro obispo. Los laicos tenemos que estar allí, los sacerdotes, los diáconos, los movimientos apostólicos, los colegios, las comunidades religiosas, todos allí, las cofradías, ¿para qué? Para poder convivir, para poder ver esto que tenemos en el Evangelio, que es nuestro guión de vida y es nuestra fe. Yo te animo y la Iglesia te anima. Todos estamos convocados, participa y anímate. El sábado nos vemos a las seis y media en el Colegio de los Agustinos.